subiendo de rango en clasificatoria temporada 51 chicos acá en free fire estamos jugando clasificatoria y estamos aquí cayendo en purgatorio chicos estamos jugando en el mapa de purgatorio vamos a bloquear a esta casa que tenemos aquí a ver si podemos configurar más bueno ya tenemos la corte tenemos la de 98 estamos bueno diría prácticamente estamos un poco más que bien equipados vamos a ver aquí cuando caía vi que alguien que yo creo que a mí así que vamos a tener mucho cuidado que no nos haya visto y que no venga a casa vamos a bloquear esta casa muy bien tenemos de la nada vamos a seguir buscando acá vamos a bloquear tenemos botiquines armas a r muy bien estamos muy bien chicos antes de continuar con el vídeo les invitaría que se suscriban al canal si no lo han hecho y si les gusta esta clase de contenidos pueden dejar su grandioso gran like vamos a subir bloqueando acá vamos acá vamos a seguir vamos a ver acá tenemos balas a r aunque ya no podemos llevar balas para la para lo que arma vamos acá vamos a seguir lo que ando vamos a ir por acá abajo a ver si podemos conseguir mejor luz vamos aquí aquí nos encontramos con nuestro amigo vamos a ver y con una buena alzada de mira chicos lo hemos mandado a lo muy bien hemos tenido la primera aquí